1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Yo soy de Corea, me llamo Himyong Park Si, si, muy bien, muy bien ¿Y tú? ¿Tú también? Muy, muy bien Me gusta bonito y taco porque son muy, muy delicioso Me gusta bonito y taco porque son muy, muy delicioso Brasil tiene Ronaldinho, Brasil tiene Ronaldo Brasil tiene Neymar, Brasil tiene Thiago Silva Brasil es mi amigo, si, si, Corea mi amigo